Ellas sueñan con tener éxito en la industria del entretenimiento. Pero la realidad es más dura de lo que parece y los sacrificios son grandes. Extraño México, extraño la comida, extraño la gente. Tengo como dos años que no veo a mi hermana. Próximamente en E! Entertainment Television, el programa que desnudará el showbiz. Ángeles at Miami. En este reality te mostraremos cómo Paola, Julia, Victoria, Mónica y Angelín luchan para conseguir sus metas en una ciudad que las pondrá a prueba. Paola siento que tiene algo dentro especial, pero el defecto que creo que tiene es que no creo si está segura de poderlo sacar durante este proceso. De Mónica me encanta, me fascina su locura y me preocupa que no sepa para dónde va. De Julia me encanta su serenidad, su belleza, pero no la comprendo mucho. O sea, no sé qué esperarme de ella. Con Angelín, es gran actriz, mujer muy sensual, que está buscando esa oportunidad de victoria. Es una guerrera, se prepara cada día más. Conviértete en parte de sus vidas. Intégrate a este mundo implacable donde el éxito es la meta más difícil. Estoy en este reality show porque creo que es la plataforma del trampolín, si lo podemos decir, qué es lo que me hace falta para alcanzar todas las metas que me he formado. Y de ahí veremos a qué otro trampolín me subo. Definitivamente yo estoy en este proyecto por el proyecto de televisión, pero no por Miguel. Ángeles at Miami Conoce la otra cara de la fama Muy pronto Solvenil